No, que me tienen alta, me tienen alta, es así que va coñazo, es así, ella es rica que suelta esa maldita bandera en banda, porque está tan en mala que necesitas un millón que está tan rápida que para tu pedo una gente tiene que dar un millón miserable, maldita miserable, es una maldita miserable, él tiene cuarto, la mami Jordan le dice miserable a Alessandra MVP y alega que ésta se pone rápida cada vez que Mozart la para, anuncia o publica algo con su esposa Dalisa Alegría, le voy a explicar para que ustedes me entiendan, usted vio un corto que lo dejé ahí adelante, de las declaraciones de la mami Jordan en contra de Alessandra MVP, se lo voy a dejar completo al final de la grabación de este video, miren lo que está pasando señor, ustedes saben que Alessandra pues sometió a la justicia al pájaro que trabaja con Alofoker o uno de ellos, o uno de ellos, porque en verdad no se sabe, en verdad no se sabe, no se sabe, esos tigueres tan raros, entonces Alessandra demandó a este pana por difamación en dicho programa, entonces Alessandra parece que ganó el caso, están buscando una conciliación con el pana, vemos que Alessandra dice que para conciliar con él hay que darle un melón, un millón de pesos, que ya no tengo torra, que si él quiere conciliar que no hay problema, que busque un millón de pesos, cosas que el pájaro se ha negado, se ha negado, ya que le alega supuestamente como que no tiene este dinero, entonces a raíz de esto, que está pasando entre Alessandra y ese pájaro que trabaja en el programa de Alofoker, pues vemos que la mami Jordan arremetió contra Alessandra, alegando de que es una miserable, de que si ella no tiene tanto dinero, porque tiene que hacer que ese tigre le pague un millón de pesos, que si es necesidad, que hay un sinnúmero de cosas, vemos que también hay, dice claro que Alessandra cada vez que Mozart la para, anuncia que se va a casar con Danisa Alegría o publica algo referente que Alessandra lo que hace es que se pone rápida y que busca la forma pues como de tumbar este sonido hasta tal punto de que se tira fotos abriendo la pierna para que se le note su parte íntima, para llamar la atención de sus seguidores y así opacar lo que ha hecho Mozart la para, incluso vemos que en el video hay una persona que le dice como que si envidia que mami Jordan le tiene, porque ustedes saben como es mami Jordan de la boca, mami Jordan es sucesima de la boca, ella dice que no, que no le tiene envidia a Alessandra, pero que le molesta ver que si Alessandra tiene tanto dinero, que porque tiene que cobrarle ese millón de pesos a este pana, todos sabemos que la mami Jordan se encuentra en el ojo público señores, la están ubicando, todo lo que es los urbanos, todo lo que tengan que ver con los urbanos, pero principalmente la mami Jordan, como influencia, la están ubicando por todos los contenidos y por el manejo de la forma de hablar señores, aquí en República Dominicana la libertad de expresión será cosa del pasado, así que yo siendo la mami Jordan trato de no llamar mucho la atención en las redes sociales, principalmente este año que viene 2021, porque realmente viene Bobo, pero nada, yo te voy a dejar el video de las declaraciones de ella en contra de Alessandra, y luego que tú lo veas, yo quiero que tú me dejes tu comentario aquí en la caja de los comentarios y me digas, ¿qué tú opinas sobre lo que alega la mami Jordan, si junto a tu punto de vista está bien o mal, que Alessandra pues demandara a esta persona y que le exija el millón de pesos? ¿Es Alessandra una miserable? Así como dice la mami Jordan, solamente por eso, por exigirle un millón de pesos para arreglarse, y otra pregunta muy importante, según como tú ves que la mami Jordan se expresa de Alessandra MVP, ¿será que le tiene envidia a Alessandra MVP la mami Jordan? Déjame tu opinión y tu respuesta, aquí en la caja de los comentarios, y también recuerde suscribirse y active la campanita de notificaciones, y recuerda, seguirme en Instagram, siempre te lo voy a recordar para que te mantenga actualizado bacano, mira, ahí en la caja de los comentarios el primer mensaje que está fijo, solamente tiene que darle clic a ese link que te envía directamente para allá, para nuestro Instagram, la plataforma más actualizada de República Dominicana con el mejor contenido, si no me sigue tiene que seguirme, y si me sigue pues disfruta del mejor contenido, y voy brevemente con los saluditos de la gente mía, bella y hermosa, que no se me pueden quedar, así que saluditos para Morenito Tavares, saluditos para Leóscar23, que también está activo, mi hermano Juan Suárez, que no se pierde un nuestro video, saluditos para Mariel Ferreira, que me dice también que salude a su novio, a su novio Ramón Santos, saluditos para ustedes, también saluditos para Rosairi de los Santos, que siempre está activa, Mariel Ferreira nuevamente, saluditos nuevamente para Ramón, tu novio, bendiciones, Carol Vázquez también activa, Rosy Sabinón también activa, Ivancito, J. Lai, que siempre pues está activo, Jonathan Casilla, que dice presente, Nazaret Delgado, Nicole Yeliza Trinidad Aybal, Justin Valerio, Jeremy Díaz, Diego La Fama 42, Andrés Eloy, Solo Taño Otaño, Alex Aquino, Besaida Severino, Willy Segura, la máquina musical, John Jairo Garrido desde Colombia, mi gente siempre activo, desde Cartagena, también saluditos para John Cartier, Barber Show, que dice presente, Kika Yeudi, que dice presente, Luisa María Hernández, también saluditos, y por último para Yudelka Peña, Alcántara, Arturo Séptimo, Sammy RD, Edwin Berroa, Nayi Ferreira, Angel Cabrera, Jonathan Tiri, Miguel Torres, David Pérez, y para Gelson Rodríguez Arrache, si tú quieres que tu saludito salga en nuestro próximo video, solamente tienes que comentarme aquí en la caja en los comentarios lo siguiente, sosobrita, estoy activo y te estaré saludando en nuestro próximo video, y recuerda que Dios te bendiga en grande. No, que me tienen jarta, me tienen jarta, es así que va, coñazo, es así. Ella es rica, te suelta esa maldita bandera en banda, porque está tan en mala, que necesitas un millón, que está tan rápida, que cuando tú puedes dar una gente, tienes que dar un millón, miserable. Maldita miserable, tú sos yo en esquillo, le llegaste. Él es una maldita miserable. Él tiene cuarto. ¿Quién es la rica que yo iba haciendo bulto con prensa? ¿Quién es la rica que iba haciendo de multera a redes, haciendo que desde que Moza la agarra y sube, que se va a casar, tú la ves que en cueras, se tira la foto. Nada más te está ponernas así. Desde que Moza la agarra se me va a casar, tú ves que esa mujer de una vez te tira una foto en cueras, así con la creta abierta, así, ves. Nada más, yo estoy loco que este es un OnlyFans. Yo estoy loco que este es un OnlyFans. Se estoy parada, coloca, mira, y no envidia, no envidia que le tengo, no envidia. Lo que pasa es que es demasiado miserable porque, óyeme, ya si una gente te pidió perdón y una gente no tiene cuarto para ayudar, para apagarte, mamá huevo, perdónalo y ya. Ya tú sabes que él te va a dar mal y no te va a mencionar mal. ¿Por qué no van a hacer esos videitos? Claro, porque no van a hacer. Y a ti que me sigues, yo te invito que luego de ver este video, vayas al canal del salsero de la nueva generación, Charly Cruz, y disfrute de este éxito titulado, es que la vida da vuelta. Apoya a lo bueno, apoya a Charly Cruz.